Como un proyecto pedagógico llega a estudiantes de la ciudad el acompañamiento y asesoría de quienes desde la Policía Ambiental realizan huertas escolares que llegan a diferentes instituciones en Barranca Bermeca. Se decide por parte de la Policía Nacional implementar esta estrategia junto con los estudiantes de los diferentes planteles educativos y que hacen parte del Grupo Juvenil Ambiental Amigos de la Naturaleza donde se consiguen con la ayuda de diferentes instituciones alrededor de 350 plántulas para iniciar su proceso dentro de un vivero y posteriormente ser sembradas en sitios de importancia ecológica. Como una iniciativa que busca fortalecer conciencia ambiental además de agudizar capacidades de análisis y argumentación frente a los proyectos, se crean estos espacios de huertas que buscan se conviertan en escenarios sostenibles. Tenemos cinco instituciones educativas que están vinculadas a través de sus estudiantes, tenemos el técnico de comercio, el técnico industrial, el colegio del CAS, el Diego Hernández, el colegio Real de Mares, entre otros colegios que han estado vinculados y que a través de ellos lo que se busca es que ellos, también el estudiante aprenda cuál es la importancia de la siembra de árboles en el ecosistema y cuál es el papel que juegan estos árboles en el medio ambiente. Estas actividades en los colegios contarán con acompañamiento constante y va encaminado a amor por la naturaleza y a emprenderismo desde el uso apropiado de estas huertas escolares.